We are, we are, we are, we are, we're the monsters, monsters. La cuestión sobre Monster High es que realmente no es diferente a cualquier otra escuela. Vamos a clases, hacemos tarea, y cada día tenemos receso de almuerzo. Exactamente como los humanos. Ese es Gob, uno de los muchos alumnos aquí en Monster High. ¡Gob es! Bueno, es comelón. Oh, y ahí viene Skelly. Como siempre, se está alimentando. Para su rutina diaria. Y ese es Bouncy. Puede que sea pequeño, pero tiene uno de los corazones más grandes en Monster High. ¡Ah, ah! Y hablando de grande, ella es Wooly. Es súper linda, le encanta reír y... ¡Hey, Wooly, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Hacemos las cosas solo un poco diferente aquí. Pero eso es lo que hace tan especial a Monster High. De verdad deberían venir a conocer este lugar.